Hablemos del estado del tiempo. Vámonos con noticias del tiempo, ya nada, todas las noticias del tiempo, señores. Por alguna razón me caen todas las noticias de las tormentas invernales. Y vaya que continúan, señores. Hay más de 25 millones de personas en Texas, Oklahoma, Missouri. Todos bajo amenaza de inundaciones, fuertes lluvias y nieve desde ayer. Ojo, hoy comenzó a moverse al este hacia Illinois, Mississippi, y donde además dicen que esperan incluso tornados. Además, otra tormenta se está armando y se espera que impacte Pensilvania, New Jersey y Nueva York. ¿Qué te parece este estado del tiempo hasta el momento en Casa con Telemundo? Me encanta. Obviamente más adelante nuestros compañeros de Noticias Telemundo tendrán información y su noticiero local, pero importante tomar cartas en el asunto. Precaución, que eso es lo que nos va a proteger ante toda esta inminencia del tiempo. Gracias por ver el video.